bueno chicos pues hoy voy a hablar de una cosa muy curiosa que voy a hablar de los gatos así que sin más que decir empezamos con el vídeo estamos vale empezamos hola pues bueno hoy os voy a contar una cosa muy curiosa y es bueno para empezar yo tengo dos gatos y un perro vale y al tener dos gatos y un perro me gusta investigar sobre los animales sobre el perro los gatos sobre todo y he leído una cosa que es que los gatos pueden ver cosas que nosotros no podemos ver entonces bueno es como que tienen un sentido que nosotros no tenemos un sexto sentido llamémoslo que nosotros no lo tenemos pues bien hoy estando el gato que tengo aquí abajo en la habitación de un familiar hemos notado bueno he notado yo y un familiar hemos notado por eso digo me he notado qué el gato se quedaba mirando uno de ellos se quedaba mirando a una pared concreta y que no apartaba la mirada de ahí vale pues bien es lo que hemos notado que se quedaba mirando a una pared no apartaba la mirada entonces bueno se ha quedado magollando y no paraba de magollar entonces bueno yo personalmente he ido para la habitación y y que he hecho empezar a acariciar de e intentar a ver observar a ver qué le pasaba al no notar qué le pasaba porque es que no le doy a nada no no tenía ninguna dolencia básicamente pues le he dejado un rato ahí a ver si se le pasaba el maullar el estar ahí y tal le hemos dejado un rato ahí y que ha pasado se ha tirado como 30 minutos media hora en la habitación maullando que hacía miraba para la pared maullaba miraba para el espejo maullaba miraba para donde mirara maullaba o sea no hacía otra cosa pues chicos sabéis qué pasa que le empezó a preguntar qué te pasa qué te pasa me he ido para el jardín y era venido como a buscarnos se ha puesto a maullar y nos ha llevado a la habitación y en la habitación se ha puesto a maullar mirando hacia la pared vale pues chicos a mí no sé si se me han puesto los vellos de punta o que se me han puesto los de corbata no lo sé pero me ha acojonado un poco bastante la verdad pues chicos no sé qué opinaréis vosotros yo solo cuento mi experiencia pero así de que entienda un poco de gatos o tenga gatos o algo bueno básicamente que me deje su experiencia y la experiencia que haya vivido cada uno en los comentarios y bueno a ver qué opináis vale así que sin más que decir suscribiros activar la campanita se me llega hasta el final dejar un like un pedazo de like si os habéis acojonado o habéis sentido la misma conexión que yo y dejar un comentario que me ayuda un montón chicos me ayuda muchísimo que dejéis comentarios que dejéis un like os suscribáis y todos los pasos que hay que seguir vale chicos pronto nos vemos hasta luego bye adiós